91.5, Brambilla de nombre Eddie, número 10, recorte hacia adentro y luego le pegan abajo, y el árbitro central no dice que la jugada continúa, tremendo disparo del capitán del equipo, número 2, Leandro, Leonardo Lacerda, el hombre que le pegó con el botín izquierdo, hay un cambio y va a entrar el matador Sergio Flores, homónimo del torero tlaxcalteca Sergio Flores, que estará el día 8 de septiembre en la monumental de Cantera Rosa, la tiene el equipo de Bravos, le robaron el esférico, altiva cruz, va José Díaz, José Díaz, y gol de Juárez, José Díaz la tomó en la defensa, rebasó la media cancha, y vacunó a Andrés Sebastián Fasi, desde donde la agarró en solitario, se quitó la marca, avanzó, desde la parte defensiva, hasta los tres cuartos, casi llega la media luna, y desde allí fusiló al portero de Zacatecas. Llegó con todo y vaya, bombazo, vaya, trallazo, que cruzó prácticamente a Sebastián Fasi por ese sector de la derecha, y con eso, bueno, Junior Díaz, jugador número 14 del equipo visitante, ya pone en ventaja a su equipo, un gol por cero, y bueno, ahora el equipo minero de Zacatecas tendrá que remar contra la corriente, tiene dos dificultades, una, el equipo rival, y dos, el tiempo. ¡Gracias Gerardo sale jugando por el sector de la izquierda, Sibir Almeida, Mineros de Zacatecas hacia atrás con Óscar Torres, defensa central, con el otro defensa central por la derecha, es Heriberto Aguayo, este con el Cachi Rivera, adelante de la media cancha, una pantalla de Memo Martínez, de Nurse, que es empleado de poste, viene en servicio, Nurse, ¡Gracias Gerardo Martínez! ¡Gracias Gerardo Martínez! ¡Gracias Gerardo Martínez! ¡Bonita combinación! ¡Gracias Gerardo Martínez! ¡Donde el Cachi Rivera inicia la jugada! ¡Dá hacia el centro para que venga Memo Martínez! ¡Haga una finta! ¡Nurse juega de poste y la da hacia el sector de la izquierda! ¡Tiene el servicio! ¡Nurse la baja con la testa! ¡Y de pierna zurda entra solo de su alma! ¡Para definir el goleador de la temporada pasada, Memo Martínez! Apuntaba yo que soñábamos a Memo Martínez y también a Yeso Mercado, porque realmente son los que generan peligro, y ahora una interesante jugada como tú bien la describiste perfectamente. Inicia con el Cachi Rivera, hacen las triangulaciones, de repente viene Roberto Luz para bajarla con la cabeza y paya, un vaso paya, trayazo sin dejarla caer, de volea prácticamente, Memo Martínez, oral a la cabaña que defiende Enrique Palos y empata aún tanto el marcador.